Estos instrumentos se conocen como las tumbadoras o congas, son instrumentos de percusión, son membranófonos muy utilizados sobre todo en las músicas populares afrocaribes. Tienen un origen afrocubano y en muchos países las utilizamos para ejecutar géneros y estilos musicales de música bailable. Voy a tratar de compartirles unos pequeños fragmentos de géneros musicales interpretados con las tumbadoras. Este tambor es más agudo y obviamente este es más grave para quienes somos diestros. Usualmente se utilizan quinto, conga o conga y tumba. Acá tenemos dos, muy utilizadas en las orquestas tropicales de salón. En la mayoría de países latinoamericanos, del Caribe y en Estados Unidos, Europa, etc. Estos instrumentos se utilizan para ejecutar los géneros que llamamos la música latina o lo que hoy conocemos como la salsa. Hay un patrón básico que es la marcha o el tumbao o la base. Podría ser algo así. No hay una sola forma de tocar estos instrumentos. Cada conguero tiene su estilo. En fin, voy a compartirles una marcha sencilla. ¡Suscríbete al canal! Cuando se tocan con dos tumbadoras, generalmente este tambor hace la marcha o la base. Y cuando salimos acá, pues hacemos una variación. Por ejemplo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta marcha es muy usual en lo que hoy conocemos como la salsa, la huaracha o el son y otros estilos afines. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Generalmente cuando uno toca géneros, estilos norteamericanos, uno puede tocar patrones como algo así como la figura saltillo. No, no es tal, sino... 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 Que viva la rumba Que viva la rumba Rumba, 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 rumba Que viva la rumba